Tan, 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 m, i, z, y, a, m, o, s, e, ese soy yo, m, i, z, y, a, m, o, s, e, es el parque de bolas de Halloween de Mickey Mouse, entra y te divertirás, pasemos lista, ha venido Minnie, presente, Donald, presente, Daisy, presente, Y con la colaboración especial de mis sobrinos, sí, sí, mis sobrinitos, Minita y Miquito. ¡Venga, amiguitos, que lo vamos a pasar genial! ¡Guau, tío Miki! Este parque de bolas parece súper divertido y súper terrorífico, Miquito, que es de Halloween. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, mira! ¡Ya vienen a abrirnos la puerta para el parque! ¡Hola! ¡Uy, mira, tío Miki! ¡Es, parece un vampiro! ¡Es Drácula! Chicos, si queréis entrar al parque de bolas a divertiros un montón, tenéis que estar disfrazados. ¿Disfrazados? ¡Sí, sí, disfrazados de Halloween! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Venga, vamos a disfrazarlos! ¿A quién llamamos? ¡Doodles! ¡A disfrutarse de Halloween! ¡Oh, no es Doodles! ¡Es el vampirito! Chicos, si queréis jugar en el parque de bolas de Halloween con los dinosaurios, tenéis que disfrazaros. ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! ¡Que Miki y sus amigos se disfracen de Halloween ya! ¡Oh, chicos! ¡Mirad qué guapos van nuestros amigos! ¡A ver, a ver! ¡Pero bueno! ¡Estáis súper bien disfrazados! ¡A ver, Miki! ¡Oh, no me llames Miki! ¡Llámame Miki Drácula! ¡Qué gracioso, Miki! ¡Y a ver! ¡A ver, vuestros sobrinitos! ¡Mira! ¡Mira, Miki! ¡Se ha querido disfrazar igual que el tío! ¡Jijiji! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un mampero! ¡Nyami, nyami! ¡Qué mono! ¡Y a ver, Minita! ¡Mira, Minita! ¡Va igual que Mini de brujita! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tengo hasta una escoba de bruja! ¡Uh, Minita! ¡Qué miedo das! ¡A ver, Mini! ¡Deja que te veamos! ¡Hola, chicos! ¡Voy a hacer un conjuro! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Y aquí quién está! ¡Donnell y Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy, estás muy guapa con las calabacitas! ¿Y yo? ¿Yo sabes quién soy? ¡Ehm! ¿Una momia? ¡Oh! ¡A que doy mucho miedo! ¡Sí, sí, Donald! ¡Eres una momia terrorífica! ¡Uuuh! ¡Pero bueno, Daisy! ¡Estás guapísima de calabacita! ¿Os gusta? ¡A mí también me gusta mucho! Bueno, pues ahora, ahora a jugar! ¡Sí! ¡Amiguitos! ¡Qué ganas tengo de subir por el tobogán y tirarme! ¡Oh! ¡Cuántas bolas de colores! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Mirad cuántas bolas tengo! ¡Bien! ¡Hola! ¡Otra bola! ¡Otra! ¡Qué bien! ¡Venga, veniros todos a jugar! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Mirad qué divertido! ¡Yo voy a tirar bolas por aquí! ¡A ver, Minnie! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡La he cogido yo! ¡No, la he cogido yo! ¡Oh, chicos! ¿De qué color era la bola que ha tirado Minnie por la rampita? ¿Era la de Miquito o era la de Minita? ¿Lo sabéis? ¡Era mía! ¡Sí! ¡Era la de Miquito! ¿Y de qué color es? ¡Eh! ¡Azul! ¡No, no! ¡Perdona, Miquito! ¡Azul es la mía! ¡Oh, vaya, Miquito! ¡Tienes razón, Minita! ¡La de Minita es de color azul! ¡Y la de Miquito es de color... ¡de color roja! ¡Ah! ¿En inglés, chicos? ¡Red! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué divertido, ¿verdad, Daisy? ¡Cuántas pelotas! ¡Sí, sí, sí, Miqui! A ver, ahora yo quiero que me encuentres una de color... ¡de color verde! ¿Verde? ¡Uy! ¡Eso está súper fácil! ¡A ver, a ver! ¿Qué está aquí? ¡No, qué está aquí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay una de color verde, chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, voy a sacarla! ¡Uy! ¡Oh! ¡Vaya, pero si es! ¡Es un dinosaurio! ¡Jiji! ¡Qué simpático! ¡Mirad, dinosaurio! ¡Oh, qué divertido! ¡Y hace musiquita! ¡Eh, eh, qué vale, Miqui, como pelota de color verde! ¡Vaya, Daisy! ¡El dinosaurio es muy bonito! ¡Pero no! ¡No es una bola de color verde! ¡Chicos! ¡Yo he encontrado una! ¡A ver, Donald! ¡Aquí, aquí! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Ay, está Daisy! ¡Mira qué! ¡Concontrar un dinosaurio! ¡En vez de una bola de color verde! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Bueno, bueno, no pasa nada, el dinosaurio era muy divertido, Donald. A ver, ¿dónde está tu bola de color verde? ¡Mira, Miqui, mira! ¡A ver, mira! ¡Es una bola súper, súper grande! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Ah, que sí! ¡Eh, sí, bueno! ¡A ver, pensáis que es una bola de color verde! ¡No, no lo es! A ver, vamos a ver... ¡Hola! ¡Oh, pero si es otro dinosaurio! ¡Oh, Donald! ¡Pero si es nuestro amigo Dino! ¡Mirad, chicos! ¡Ya veréis qué divertido! ¡Oh, qué chuli! ¡Guau, chicos! ¡Qué divertido, Dino! ¡Nos ha enseñado las vocales! ¡Guau, Dino! ¡Qué manera más divertida de aprender las vocales! ¿Verdad que sí? Bueno, chicos, espero que lo estéis pasando muy bien en el parque de bolas. Si queréis, también os puedo enseñar los números. ¡Los números! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, Dino! ¿Por qué no nos haces una canción con los números? ¡Allá va! ¡Un, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Oh! ¡El dos es un soldado haciendo la instrucción! ¡El dos es un papito que está tomando el sol! ¡El tres es una serpiente que baila sin parar! ¡El cuatro es una sillón que invita a descansar! ¡El cinco es un conejo que salta sin parar! ¡Un, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Guau, Dino! ¡Son unas canciones chulísimas! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, chicos! ¡Venga, vamos a saltar al parque de bolas! ¡Yupi! ¡Guau, Miki! ¡Estamos pasándonoslo súper, súper bien! ¿Verdad que sí, Mimi? ¡Nosotros también! ¿Cómo os lo estáis pasando, chicos? ¡Súper bien! Bueno, amiguitos, esperamos que vosotros también os lo estéis pasando muy bien. Si es así, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os vamos a hacer una pregunta. ¡Sí, sí! ¿Sabríais decirnos en la varita de Drácula qué había? ¿Era una calavera? ¿Era una araña? ¿O era una calabacita? ¿Lo sabéis? ¡Pues dejádnoslo en comentarios, que nos encanta! ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Ahí va, ahí va, ahí va que te va! ¡Es la casa de bolas de Mickey Mouse en Halloween! ¡Y ponte a bailar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va que te va! ¡Venga, vamos a tirarnos al parque de bolas! ¡Hasta luego, chicos! ¡Woo! ¡Hasta luego, chicos!